2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 9 10 10 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 ¿Para qué te vas, güey? ¿Por qué te vas? ¿Quién se salió? ¿Por qué te vas, güey? Llega un puta rato, lo mata acostado ahí, güey Al fin, al... Güey, al dictamen se lo pequearon así, no sé El pata We've secured the bomb El pata sin huevos es el rato más, güey ¿Eh? ¿Y yo lo voy a horchar hasta ahora, a ver si fuera? Está allá atrás, cuidado que ese sniper No, 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 corte mi Con el movimiento